Gracias, presidente. Gracias, señorías. Ministra, la avanza que vamos a apoyar en la completación de este Real Decreto y que nos vamos a pedir su tramitación como un proyecto de ley para evitar disfunciones con otras iniciativas legislativas que justamente ya se discutieron en esta Cámara, que creemos que deben ser el centro del debate. Con lo cual, vamos a pedir que se centre todo el debate en el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con lo cual, como ya hemos hablado, nos vamos a pedir que ese Real Decreto se convalide como proyecto de ley. Tenemos, a pesar de nuestro apoyo, algunas reservas sobre este texto. Creemos que no convencen del todo al sector, no nos convencen del todo a nosotros, pero que es necesario y que impulsa algunas medidas que son ciertamente necesarias. Le avanza que tenemos dos reservas que vamos a intentar proteger y matizar en el marco, como le decía, de la Ley de Transición Energética. Una es una cuestión competencial y no le va a sorprender. De hecho, ya se ha comentado hoy, esta mañana, aquí. Creemos que no es necesario que la Administración General del Estado, que el Gobierno se reserve el derecho, por ejemplo, de autorizar infraestructuras de recarga eléctrica de vehículos eléctricos con potencia superior a 250 kilovatios. Creemos que no es necesario que sea el Gobierno quien gestione eso. Podemos entender su voluntad de ordenar y de controlar, pero creemos que es añadir más problemas y más burocracia a la que ya tenemos y pudiendo tener alternativas como que la gestión se centre o se pase a comunidades autónomas. Creemos que no es necesario que sea el Gobierno central quien haga este trabajo. Y, en segundo lugar, nos preocupan algunas cuestiones que creemos que pueden dilatar y pueden entorpecer los procesos. Tenemos experiencias con su ministerio, ministra, se lo he comentado algunas veces, a la hora de redactar reglamentos y de ir tarde en lo que a la redacción de reglamentos se refiere. Y eso nos preocupa. Usted sabe que lo que hace referencia a las redes de distribución cerradas le hemos pedido varias veces que van tarde con la redacción de ese reglamento. Ustedes apuntan en este Real Decreto que prevén redactar un nuevo reglamento para generar el nuevo marco retributivo de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y se nos preocupa que la redacción de este reglamento pueda entorpecer un proceso que debería ser rápido porque el sector lo necesita y porque realmente nosotros consideramos que es absolutamente necesario. Por eso, a pesar de esas dos reservas que le apuntaba, vamos a apoyar este texto y, como le decía, vamos a centrar nuestras fuerzas en enmendar y en trabajar en el marco de la nueva ley. Muchas gracias.